Pero está mejor que otros días. ¡Coño! Ahí sí me lo comí. Bienvenidos a Enter the Gonjong. Vamos a continuar. Vamos a hacerla con la cazadora, que la última vez me gustó un poco más como personaje. Aunque básicamente yo veo que todos son por el estilo parecido. No hay mucho de diferencia en general. La diferencia se hace jugando y tal. Sí, tienen sus pequeñas diferencias, pero a la hora básico, básico, todo el mundo tiene un arma muy simple y lo demás es habilidad. Bien. Bien, 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 bien. Me quedo un poco callado para concentrarme en el asunto. Coño, ya me lo comí. Ok, bien, bien, bien. Aquí me lo comí. Ok, esos son los que más me molestan, los... Bien, 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 bien. Bien. Ok. Perfecto. Debe quedar alguno más. Sí, aquí está en casquillo. Yo creo que los que están así son algo especiales, me imagino. Bueno, vamos para abajo. ¡Oh, qué suerte! Porque ese amiguito cuando se complica, se complica. Bien. Normales. Ok. Coño. Bien, bien, bien. Hoy me está saliendo relativamente bien, aunque bueno, ya llevo un corazón perdido. Pero está mejor que otros días. Coño. Ahí sí me lo comí. ¿Qué va? Ah. Digo que me está saliendo bien. Y justo me meto en esta habitación donde me complica todo. Vamos a reiniciar. Coño, me estaba saliendo tan bien. Bueno, bueno, bueno. Estaba acorralado. Bien, vamos hacia aquí abajo. Estaba acorralado ahí. Sí, los pajaritos estos son débiles, pero ahí está el detalle. Te atoras un poco y te jodiste. Bien, nada más. Ok. Para aquí abajo. Ajá. Coño. Bien. Por lo menos me dieron un corazón. No es mucho, pero... Lo que me dieron, ya lo perdí, ¿no? Lo que me dieron, ya lo perdí. Coño, y las mesas. Las mesas qué pastidiosas son. Bien. Vamos a esperar ahí. ¿No hay más nada o sí? No. Vámonos por aquí. Ok. Normales, normales. Eso es. Perfecto. Bien. 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 Bien, 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 bien. Falta uno. Muere. ¿Salió un corazón? Sí. Y enterito. Oh, gracias. Creo que fue el perro. Bien, vamos a darle la vuelta aquí. Perfecto. Otro por aquí. Y estos los odio. Los odio. Bien. Vamos por acá a ver qué tal. Un cofre, un cofre, ¿no? No, coño. Un prolemón. Ajá, un prolemón. Nunca mejor dicho. Un prolemón. Un prolemón. Un prolemón. Sí, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Coño. Aquí me compliqué. Porque el secreto está en esquivar, en dar vueltas, en no quedarse quieto. Y el salto ese del botón derecho del ratón nunca lo uso bien. Bueno, nada. Nos vemos en el próximo. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal, puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!